Año de juntos, la palabra que no suele decir No me tengo que vivir más, claramente en su asentí Prometí nuestra triste, que estaba engañando Cada lágrima oculto, no me verás llorando ¿Por qué enemigo serás? Como ya era el corazón, nuestra última reunión Sobre el ritmo, por el reloj de ti Año de juntos, la palabra que más suele decir No tengo que vivir más, claramente en su asentí Prometí nuestra triste, que estaba engañando Una lágrima oculto, no me verás llorando Siempre mi amigo serás Como ya era el corazón, nuestra última reunión Sobre el ritmo, por el reloj de ti Año de juntos, la palabra que más suele decir No tengo que vivir más, claramente en su asentí No tengo que vivir más, claramente en su asentí No tengo que vivir más, claramente en su asentí Ayer les traficaba que soy, la verdad soy muy cursi